La revisión técnico-mecánica es aquella inspección que se le realiza a todo tipo de motocicletas para garantizar que el vehículo está en óptimas condiciones para circular por las vías. Si usted no tiene revisión tecnomecánica al día, es que te pueden hacer un comparendo, que más o menos está costando como medio salario mínimo. Fuera de eso, pues si sales del municipio, también hay el tema de fotomultas, te van a llegar fotomultas por no tener revisión tecnomecánica, y no tener revisión tecnomecánica da inmovilización del vehículo. Entonces toca realizar la revisión para poder sacar el vehículo de los patios. Consecuencias no solo a nivel económico, también la irresponsabilidad de conducir un vehículo no apto puede acarrear diversos riesgos que comprometen la integridad y la vida de los distintos actores viales. ¿Qué revisamos? Revisamos que la motocicleta cuente con todas sus luces, que tenga buen estado de llantas, que tenga buenos frenos, que esté mecánicamente en perfectas condiciones para rodar, y que fuera de eso tenga unas buenas emisiones de gases, para que no contaminemos y ayudemos al medio ambiente. La revisión tecnomecánica y de gases se debe realizar por ley cada año, tiene una vigencia de un año. Y nosotros estamos ubicados en la variante con el cementerio en toda la esquina, estamos todos los días y allá les podemos colaborar en lo que necesiten, tanto con la revisión tecnomecánica como con el tema de la venta de soa. Ya queda claro la cantidad de motivos por los que es necesario tener la técnico mecánica al día. No solo vela por lo más importante, cuidar su vida y la de todos a su alrededor, sino que también evita que su medio de transporte contamine el medio ambiente, o también su bolsillo se vea perjudicado por las sanciones. ¡Gracias!